Hola, soy Alberto Alga, soy del Club de Musi en Anjuez y os voy a explicar un poquito en qué consiste el canicloss. El canicloss es una modalidad derivada del musi en la que, igual que los perros de trineo, necesitamos un material para que el perro pueda tirar de nosotros. Tenemos un cinturón que es el que va puesto y colocado en el muser, en la persona. Luego tenemos el arnés que lleva el perro, que es un arnés que no lleva ningún tipo de vía, que viene un poquito acolchado y reforzado para que el perro no sufra a la hora de tirar. Y ambos van unidos por una línea de tiro que tiene una parte elástica, una goma elástica, que es lo que impide que haya tirones bruscos y que se produzca algún tipo de lesión tanto en el perro como en el perro. Gracias. 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 Gracias.